La palabra y el rito, esencia del origen, con ellos nace la historia. La creación nos impone el tiempo y por cada nuevo día un sueño que se extiende, un paso al progreso del hombre. A nuestros ancestros debemos la mística, los principios del amor y el respeto por Pachamama. En los antiguos ritos nació la línea de un tiempo inconcluso arraigado a la tierra, un canto infinito que solo escuchan los abuelos de barbas blancas y taparrago. Relatos del tiempo, eso es nativos, una instalación narrativa que hace tributo a algunas historias de nuestros ancestros, a nuestra raza y nuestro origen. Relatos del tiempo, eso es nativos, una instalación narrativa que hace tributo a la tierra. ¡Valagios Kalurgias! ¡Valagios Kalurgias! ¡Valagios Kalurgias! Más los gols de los chupacos ilumina la tierra toda, la mamá de la noche, enigmática luna, inspiradora de heridas, hija del amor, potente viento, soplo de vida que agita las hojas que llevan los más dulces pensamientos. Ardiente fuego, ceremonial ardor, que quema las destichas para darnos una nueva esperanza. Corrientes al hombre, cristalino manantial, calor de vida, padre de tierra, matriz universal, madre de la empresa. Juan, 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 Juan ahí es hoy al galleno. Hermino señor, me untas más nuestras embarcaciones. ¿Me teméis porque ochento los peces? Desaparezco vuestras carnadas y anzuelas Enredo vuestras redes ¿Qué hacéis con vuestras almas? Más enredadas que las redes mismas ¡Vos vete a la verdad! Cumplir con vuestras obligaciones No nos lleves más al suplicio Perdona nuestra culpa No nos lleves más al suplicio Perdona nuestra culpa Vosotros es culpable de vuestro destino ¡Vosotros es culpable de vuestro destino! Colocando las trampas se declara la voz O se anuncia el regreso de los cazadores ¡Vosotros cuéntanos! ¡Vosotros cuéntanos! Cxiclia y extagle ей